El pool, gol, 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 gol. Gol, 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 gol El Pulga viene a poner silencio y a poner en ventaja al Zabaleno. En ocho minutos en La Plata, Colón, dos, Estudiantes, uno, el Pulga, Luis Miguel Rodríguez. Y el Pulga lo tiene de hijo, de nieto, Andújar, y Andújar no aprende. No sabía dónde pararse, si en el medio del arco, si un palo, el otro, se jugó mucho a su palo izquierdo. No quería que lo sorprendan a su palo, bueno, fue a la lógica. Y si la barrera es pasada por la pelota de baja, termina en gol de esa manera. Así fue, golazo del Pulga, frotó la lámpara mágica, pasó por arriba de la barrera, un golazo, Bolón, Andújar no llegó y Colón gana dos a uno.